Familia, nuevamente la zorrita Mireles y alambre de púa Quisieron hacer de las suyas en el concierto de Buena Fe Pero esta vez el tiro les salió por la culata La verdad, las cosas como son Escuchemos como estaban lloriqueando Lo que ha pasado hoy en Madrid es una muestra más De que estamos perseguidos y que estamos siendo acosados Mentira A ver zorrita Mireles, deje el descaro Que aquí los únicos acosadores eran ustedes los únicos que están persiguiendo A Buena Fe para donde quiera que vaya, son ustedes Eso es verdad, eso es verdad Así que háganme el favor y respeten un poquito nuestra inteligencia A ver, a ver, a ver Vamos a ponernos serios Vamos ya a dejarnos aquí de tonterías Por eso es que te pasa lo que te pasa, zorrita Mireles Por eso te sacaron a pataditas por el c... Libertad, bajo la censura No, no me voy, no me voy Sufre con lo que yo gozo No me voy, no me voy Eso tuvo que doler Por cierto, zorrita Mireles ¿Cuánto tú dijiste que eran ustedes? 15, ¿no? Pero que un grupo de 15 personas Haya provocado Una denomeration tan grande De policía y fuerza de seguridad del estado A ver, repitamos la repetición Pero que un grupo de 15 personas Pero que un grupo de 15 personas Y eran muchos, muchos Pues ahí tienes, despreciablecer Mira, los que apoyaban a los hermanos de Buena Fe Eran muchísimos, muchísimos más que ustedes Que eran cuatro pelagatos, no 15, ¿oíste? Voy por la televisión Desde Madrid, a todo el pueblo A todos los cubanos que nos están siguiendo A todos los amigos Mira, como ustedes pueden ver Miren los... Los amigos, los amigos desde aquí Desde España Como nos apoyan Nos dicen que el madrino va... El madrino es Miami Aquí, esta es la entrada del auditorio Marcelino Camacho Como pueden ver La cola es inmensa Mucha gente Permiso Mucha gente nos ha venido a apoyar Esa es muy, muy reconfortante Pero además muy emocionante Miren Yo les estoy enseñando Voy caminando Para que ustedes vean La cantidad de personas Que nos están apoyando Que están apoyando este concierto Esto es por la cultura cubana Y en apoyo también a nuestro pueblo Que es fundamental Muy agradecida Desde aquí Porque esto es un escenario Vamos, esto es como si estuviésemos En la primera fila Mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Mucho apoyo Por parte de la policía Y bueno, ahora sí, familia Vamos a ver Cómo estuvo el concierto De los hermanos Buena fe Que comience la función ¡Gracias! 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 En paz siempre estás, porque yo no soy el pego en la despegación. Y al menos sigo, cuando canto lo que me hizo, me necesito ya que no te doy el pie. Y esta vez tú no me estás conmigo, y esta vez ya me prometo no me son. Y si te quedas, me repita y lo perdonaré. No me puedes defender sin elección, en la mamá y lo sigo sentí. A los blancos del rojo de riego, a los negros del rojo de riego. En la tierra se daba la presión, y en la tierra se daba la misma. No me puedes defender a llorar, y no te pierdas. No me puedes defender sin elección, en la tierra y en la tierra. En la tierra se daba la vida. Rondar el agua clara, nadar en paz siempre estás. No me puedes defender sin elección, en la tierra se daba la luz de riego. Y al menos sigo, cuando canto lo que me hizo, me necesito ya que no se doy el pie. No me puedes defender sin elección, en la tierra se daba la luz de riego. No me puedes defender sin elección, en la tierra se daba la luz de riego. ¡Gracias! Esta vez yo me prometo manso, quizás mañana de repente yo perdonaré espontáneamente, no sé ni cómo, decidió dedicarse a nuestros trabajadores de la sanidad a nuestra gente, a nuestros doctores, a nuestros médicos, a nuestros enfermeros la gente que salió a dar el pecho por nosotros Esta canción a las nueve de la noche salían los barrios aplaudibles a nuestros sanitarios como me cuentas también que pasaba aquí y yo creo que cada país tuvo su canción, para nosotros es una inmensa fortuna no va a haber, se lo puedo garantizar, orgullo mayor para nuestra carrera no hay premio que pague esa experiencia de sentir a las nueve de la noche desde el balcón de mi casa día tras día, donde nuestros ciudadanos cantaban esta canción para esa tantísima gente, hombres y mujeres, que salieron a poner el pecho por los demás ¡Gracias! 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 La cultiva del mar de los dos será La casa de San Luis me quiere dejar Y yo quiero subir Ay, contigo me voy mi santa Y aunque hay más seguro de mí Y estamos en Madrid Como en la fue disfrutado Recordando a nuestra Cuba Que tanto amamos, que tanto amamos Y yo quiero subir Y contigo me voy mi santa Y aunque me encuentre morir Ay, 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 ay Y yo me quise morir Y contigo me voy mi santa Y déjame ir, déjame ir Y contigo me voy mi santa Y aunque hay más seguro de mí Y contigo me voy mi santa Y aunque me encuentre morir Y contigo me voy mi santa Y contigo me voy mi santa Y contigo me voy mi santa Y cuando me encuentre morir ¡Gracias! 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 Papá, ¿qué le estás haciendo mi mamá? Mamá, ¿qué está sucediendo con papá? Pero papá, ¿qué está sucediendo con mamá? Mamá, ¿qué le estás haciendo mi papá? ¡Gracias! 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 Se abre la puerta y cuando nos escucha Se mete en la ducha, el hipocotamón Se abre la fuente y cuando no hay oídos Se ha mordido, el hipocotamón Se abre la fuente y cuando no se entiende Quien te sorprende, el hipocotamón Y en los días bonitos se sorprende Los besos que hagan a la luna Se abre la fuente y cuando no se escucha Se mete en la ducha, el hipocotamón Se abre la pala y cuando no hay oídos Se abre la fuente y cuando no se entiende Se abre la fuente y cuando no se entiende El hipocotamón Y en los días bonitos se sorprende Los besos que hagan a la luna Papá, ¿qué le estás haciendo a mi mamá? Mamá, ¿qué está sucediendo con papá? La siguiente canción La siguiente canción de estos días nos emociona tremendamente Porque a raíz de, bueno, de sucesos de los cuales no queremos abundar mucho Pero que han sido protagonistas de estos días Y que han hecho esta presentación absolutamente habitual nuestra Aquí en España con nuestro público Bueno, nuestras familias han estado profundamente preocupadas Y bueno, durante este periodo más reciente Tanto Miguel como este servidor Pedimos a nuestros padres apenas con un año de diferencia Y no eran padres de eso de te hice y me fui Eran padres de, eran padres, eran nuestros padres Nuestros padres del alma Y en estos días uno piensa en ellos Piensa en cómo si estuviesen aquí con nosotros Espero que estemos orgullosos de nosotros Y que sepan que somos fieles a ellos A los que nos educaron A los que nos enseñaron Para no agachar la cabeza Y mucho menos ante el odio Y ante la falta de amor Y de ternura Y de la incultura ¡Para no agachar la cabeza! Para mí, si quieres probar Llamando en ti, que no hay que ir 3,14 Si me quieres confiar, te quiero confiar Si me vas a ayudar, cuéntalo de ti Si sabes respetar y el amor es para ti Que el mundo es de ti 3,14 3,14 3,14 3,14 Muchísimas gracias, reta buena Su amor es mi moral Una armadura que sigura Se rompe, pero yo la sé dorada Su amor es mi moral La predicción no es eficiente Cuando el pie de madrigado Puñalada Su amor es mi moral La libertad que solamente va Complea si a su libertad Atada No posee incondicional Al petrificar Diseña para su sangre Después de pisotear Sobre el abismo No promete ser las alas Si cae o cae La cosa no es tan complicada Su amor es mi moral Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Y se olvida la fecha, y se enciende en el hasta que pone el mar de una semilla. Me va a vender y morar, y a llorar a la coquilla. Y se enfrenta las alas, para aterrizar en fina, que el camarote se vuelve. Se lo llevan los tubulistas. Se lo comen los tubulistas, todos los ánimos ayer. Y se enfrenta las alas, para aterrizar en fina, que el camarote se vuelve. Se lo llevan los tubulistas, todos los ánimos ayer. Y se enfrenta las alas, para aterrizar en fina, que el camarote se vuelve. ¡Muchísimas gracias a todos los amigos solidarios! ¡Viva Cuba y Viva España! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva la cultura! ¡Viva! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva! ¡Viva Cuba, Fidel y Eche! 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 ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba!